El ajo, el aceite, el mazapán, bueno, es una maravilla. Y hay muy buenos vinos aquí en Castilla-La Mancha, o sea que también. Penta estaba muy bueno, todo el pago del vicario, vinos de Cuenca, están muy buenos, hay varios. Ahora mismo tampoco me salen nombres, pero muy buenos vinos. Con un buen vino, que también tenemos un buen vino en Castilla-La Mancha, los vinos son muy buenos. Castilla-La Mancha tiene unos vinos estupendos y muy recomendables todos. Entonces, pues bueno, podemos elegir un Martué, o podemos elegir un Alonso Cuesta, o quizás un Loranque. Así para encima de la mesa tenéis tanto blancos como tintos, y yo creo que un vino de Castilla-La Mancha no puede faltar en la mesa. Mira, con un producto de Catedral de la Caza, por ejemplo, o con un buen mazapán, o quesos artesanos, que los hay espectaculares en la zona. O sea, es que tenemos tanto producto bueno que cuesta elegir, sí.